Anunciándolo en el proyecto de ley en salud, para hacer el parangón, tengamos no el manejo de 4.800.000 afiliados, sino el manejo de los 45 o 46 millones de colombianos. Colpensiones en los 18 meses que lleva ha corregido más de un millón de historias laborales, mejorando la información. Todos los días Colpensiones está dedicada a mejorar la información. Estamos diseñando una campaña que vamos a lanzar a todos los ciudadanos, enviándole la historia laboral, ya enviamos los primeros extractos, diciéndole, ciudadano, mire su historia laboral, si tiene algún problema, si ve que le falta un periodo, si ve que le falta un ciclo, acérquese a Colpensiones para corregir su historia laboral. Le agradecemos, presidente Olivera, esperamos que en un corto tiempo tengamos la posibilidad de que este Colpensiones sea lo exitoso que necesitamos los colombianos. Muchas gracias a usted y a la Comisión Séptima por el apoyo y por el seguimiento que le hace a Colpensiones. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Colonias de diferentes regiones del país se han dado cita y se han organizado en Bogotá para trabajar diversos temas representativos de sus departamentos que giran en torno al arte, la cultura, el deporte y hasta la política. Su primer gran evento se llevó a cabo este jueves en el Claustro Moderno de Bogotá. La semana anterior la Cámara de Representantes confidió con decoración a la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias Orden a la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. La entrega estuvo a cargo del secretario de la Comisión Cuarta, doctor Jaime Espeleta. La Corporación de Turismo es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el turismo de la ciudad. Y estos son los acontecimientos registrados en la plenaria de la Cámara de Representantes en voz del presidente Hernán Penagos Giraldo. Las comisiones terceras y cuartas siguen debatiendo el proyecto de adición de regalías. Un proyecto muy importante porque ese proyecto va a permitir arbitrar recursos para todos los departamentos del país y que obviamente servirán para que a través de los famosos OCAT, órganos colegiados de administración y decisión, se puedan invertir en obras que los señores gobernadores con sus alcaldes tienen ya referenciadas. En la plenaria de la Cámara de Representantes va avanzando el debate de intercambio comercial con el país de Japón. Es un proyecto muy importante en el que de alguna manera se logra buscar posibilidades comerciales que equilibren la balanza comercial que hoy tiene la relación bilateral entre estos dos países. En la plenaria de la Cámara, del mismo modo, se llevó a cabo un debate muy interesante que tiene que ver con la situación de la tenencia de la tierra en el país. Y se habló también de la protesta social, se habló también de lo que ha sido la situación por la que atraviesan hoy los campesinos y las movilizaciones que han hecho en los pasados días y también lo que tiene que ver con el tema de baldíos, es decir, la tenencia de los baldíos, quiénes están apropiados de ellos y la posibilidad de que en el futuro esa ley de tierras le beneficie en especial a los campesinos más pequeños. Básicamente, esos son los proyectos que al interior de la Cámara de Representantes se han venido tratando de donde les dé esta semana y esperamos que la semana entrante se erradique la ponencia que tiene que ver con el proyecto de reforma a la salud, el proyecto de inclusión financiera y se saque adelante la ley de regalías. Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para los políticos, en especial en épocas de elecciones. A través de estos medios pueden expandir sus propuestas y atraer a los votantes. Así quedó demostrado en las pasadas elecciones para el Congreso de la República. Tema de la semana en Zona Digital. En las pasadas elecciones, las redes sociales por primera vez fueron una pieza clave tanto para los estrategas de campaña como para la percepción en tiempo real de las propuestas y actividades de los candidatos. Fue el Twitter y el Facebook, en el cual nos dio mucho resultado el tema del Twitter, ya que nos siguieron muchas personas. La mayor red de influencia fue Facebook. Nosotros empezamos con esta plataforma, pero nosotros realmente fue muy exitosa. Nos acercó mucho a la gente. La combinación de esto contra nuestras reuniones y la cercanía con las comunidades. Como se dieron cuenta, este nuevo grupo de representantes está muy atento a las menciones, a las tendencias, a los nuevos seguidores y, por supuesto, a los Me Gusta en Instagram. Hoy en día las redes sociales están desplazando un poco la inmediatez de los medios de comunicación. Todos los políticos deberían estar en las redes sociales. Yo tengo un buen número de seguidores. Gran parte de mi campaña, como candidata de opinión que era, se basó en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, mi página. Las redes sociales son, digamos, el boom en la política y tenemos que echar manos de estas herramientas tecnológicas. No olviden enviar sus inquietudes a nuestra cuenta de Twitter, arroba Cámara Colombia y de Facebook, Cámara de Representantes Colombia. Nos vemos el próximo jueves en Zona Digital. En una segunda vuelta presidencial, en caso de no pasar la candidata del Polo Democrático, el representante Iván Cepeda nos reveló cuál sería su opción. El golpe militar en Chile fue su inspiración para ingresar a la política. Sí, fue el momento en el que yo adquirí una conciencia política. Pero curioso que haya influido más un golpe militar en el exterior que el mismo entorno familiar. Bueno, mis padres, mamá y mi papá se cuidaron mucho siempre de no intentar imponerme sus convicciones. Admite que hubo debates con su padre Manuel Cepeda sobre el modelo comunista. Sí, nosotros tuvimos visiones diferentes sobre muchos temas, pero también una profunda coincidencia y un mismo hilo de accionar y de pensamiento político desde la izquierda. ¿Se siente ya, digamos, reconciliado después de esa lucha que dio usted para conocer la verdad sobre el asesinato de su padre? Yo diría que en un alto grado sí, pero por supuesto hasta que no haya paz en Colombia, hasta que millones de víctimas dejen de sufrir lo que sufren diariamente, no creo que pueda darme ni por satisfecho o sentirme totalmente en paz con lo que ocurre en mi país. Representante amante de la salsa y el vallenato, ¿no? Me gusta mucho, sí señor, porque tengo raíces costeñas. ¿Es un coleccionista de búhos porque representan la sabiduría? Bueno, hay de todo en mi casa, tenemos muchas colecciones distintas. ¿Pero el búho en particular por qué? Bueno, es un símbolo de la sabiduría, ¿no? Es la representación de Atenea, que es la diosa de la mitología griega que representa la sabiduría. ¿Usted es totalmente alérgico al uso de la corbata? Sí señor, digamos, no es que no la haya usado en mi vida, sino que aquí en el Congreso se planteó como un problema de etiqueta, de protocolo. Hoy lo vemos con un poquito de color, pero regularmente son trajes oscuros con blanco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tengo una personalidad bastante colorida y creo que es bueno mantener cierta sobriedad también en la apariencia. En una eventual segunda vuelta, donde tal vez no esté la candidata del polo democrático, con esa posición subida de la paz, ¿usted sería por el actual presidente candidato? Yo votaría por la paz. Definitivamente. Sin lugar a dudas. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿usted votaría a favor de un proyecto de ley en el Senado de la República de autoría del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Si es un proyecto que va por la paz, si es un proyecto que va por lo social, por los derechos de la gente, sí, pero dudo mucho que un hombre con objetivos y con convicciones tan autoritarias y sórdidas como el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe presente una iniciativa de esa naturaleza. Representante Iván Cepeda y senador electo, muchas gracias por estar en pocas palabras. Bueno, a ustedes muchas gracias, Robinson, muy amable. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.